En este tiempo muchos recuerdan a sus difuntos y ya les están preparando una ofrenda, pero ¿sabes cuál es la mejor ofrenda? La mejor ofrenda no necesita papel picado de colores, ni flores de cempasúchil o pata de león, ni el olor y el humo del copal, tampoco velas decoradas, ni pan de muerto o tortillas, tampoco sal, tequila, mezcal, agua de sabores y mucho menos mole u otros platillos por muy sabrosos que estos sean. La mejor ofrenda la comenzó a preparar Cristo por vivos y difuntos en la última cena y la llevó a culmen en la cruz, entregando su vida por nosotros. Por eso Dios los resucitó de entre los muertos y le dio el poder de hacernos participar de su resurrección, de la vida eterna. Por eso creemos que, aunque por la muerte nuestro cuerpo tenga que regresar al polvo, después de nuestra muerte, como lo hizo con la Virgen María cuando terminó su etapa terrena, Él nos llevará a su presencia para recibirnos con un gran abrazo. No importa si es un recién nacido, un niño, un adulto, alguien que haya tenido una larga enfermedad o un anciano. Por eso, lo mejor que podemos ofrecerles, la mejor ofrenda, es nuestra oración de acción de gracias, pero, sobre todo, la celebración de la Santa Misa que actualiza la pasión, muerte y resurrección de Cristo, para que nuestros difuntos reciban el perdón de sus pecados y gocen de la vida eterna. Estas ofrendas pueden ser bellas y artísticas, continuar tradiciones populares, ayudarnos a recordar lo que les gustaba a nuestros seres queridos y darnos el gusto de recordarlos, pero ellos, nuestros difuntos, ya están en otra dimensión y no necesitan de alimentos o bebidas. Por eso, es mejor ofrecerles nuestro agradecimiento, nuestra oración y, sobre todo, la comunión en la Santa Misa. Porque hay quienes les ponen una ofrenda, pero no les ofrecen la Santa Misa, la mejor ofrenda. Ayuda a salir a las ánimas del purgatorio. Ayuda a salir a las ánimas del purgatorio. Así que ya sabes cuál es la mejor ofrenda para tus difuntos. Ayuda a salir a las ánimas del purgatorio. 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 CC por Antarctica Films Argentina